Vámonos inmediatamente a nuestra sección de asesoría legal, el licenciado Abel Campirano está con nosotros. Lee, ¿cómo está? Adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, Ceci. Muy buenos días, te saludo con el cariño de siempre. Igualmente a tus colaboradores y a todas las personas que nos escuchan en esta frecuencia. El tema que vamos a iniciar nos va a llevar dos semanas, esta y la próxima semana en dos programas. Porque es un tema amplio y desde luego muy interesante que se refiere a lo que es el matrimonio y todas las implicaciones del carácter legal que tiene un matrimonio. Vamos empezando primero por lo que es el matrimonio. El matrimonio tradicional, como lo teníamos legislado anteriormente, y hablo de anteriormente, esto es hasta antes del año 2016, en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la invalidez de una porción normativa del Código Civil para dar paso a la posibilidad del matrimonio interpersonal del mismo sexo. Actualmente el artículo 258 del Código Civil de Jalisco dice que el matrimonio es una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual dos personas, ojo, dos personas, pueden ser del mismo sexo o de sexos distintos, deciden de manera libre la realización de su comodidad de vida para la búsqueda de una organización personal o la fundación de una familia. Y esto fue todo un problema que se presentó de tiempo atrás, porque se discutía si las parejas homosexuales, es decir, de hombres con hombres y mujeres con mujeres, podrían celebrar el matrimonio. En Jalisco ya se puede válidamente celebrar el matrimonio homosexual. La codificación que se modificó permite, por supuesto, la complementariedad de las partes, aunque no se trate de un matrimonio, repito, convencional entre el hombre y la mujer. Pero se mantuvo en la legislación la regla de que con el matrimonio se funda legalmente en la familia, en la comunidad establecida naturalmente para la diaria convivencia. Se manejó también la posibilidad de que se contraiga el matrimonio con los requisitos normales por los cuales deben de tener por lo menos 18 años de edad para poder contraer el matrimonio, porque anteriormente había otro límite. Así que a partir de los 18 años de edad, tanto el hombre como la mujer, o dos hombres o dos mujeres, puedan contraer libremente matrimonio. También se estableció en esta reforma, y sí necesito referirme a esta reforma, porque para muchas personas les va a causar sorpresa algunas de las modificaciones que se hicieron al código en relación con los bienes. Bueno, hablando de los requisitos para contraer matrimonio, se requiere hoy día que se reciba un curso prematrimonial. Aquí la opinión muy personal que voy a emitir es precisamente eso a título personal. Me parece muy poco afortunada esta reforma, porque el curso prematrimonial no debe de ser menor de dos horas, Ceci. Y ya te imaginarás que en dos horas, pues es imposible que una persona, una pareja, pueda tener la información completa de todos los derechos, las obligaciones, de los requisitos, y sobre todo de la función que se tiene tanto en el aspecto emocional como en el aspecto social de lo que es el matrimonio. Por tanto, pues, ya a partir de los 18 años se pueden casar, tienen que acudir a ese curso prematrimonial que a mínimo dura dos horas, y ya después pueden contraer matrimonio. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, el mantenimiento de las normas relacionadas con los fines del matrimonio. Los cónyuges deben de vivir juntos en el domicilio con el igual que de común a fuerza establece. Anteriormente, el hombre era quien le decía a la mujer, literalmente hablando, en dónde iban a establecer su domicilio con el igual, y eso traía muchos problemas también, porque eran innumerables las discusiones de pareja. Sobre todo, cuando se trataba de matrimonios en los cuales el varón tenía una oferta de trabajo fuera de la ciudad de Guadalajara, y entonces la mujer, pues ya no le gustaba mucho que se fuera a irse con él a otro estado, a otro país incluso, porque obviamente quedaría desvinculada de la familia, desvinculada de sus amigos. Hoy día se permite, por supuesto, que cambien de domicilio, pero esta decisión tiene que ser de común acuerdo, según lo establece el artículo 274 del Código Civil. Otra cuestión importante es la relación con la contribución al funcionamiento del hogar y el aporte económico. Muchos matrimonios consideran que, o viven en la reminiscencia del pasado, de aquella poesía tan bonita de Salvador Díaz Mirón, que decía, mujer, tú naciste como paloma para el nido y yo como león para el combate, diciendo con esto que es el hombre que debe estar trabajando fuera de casa para traer los necesarios que se aprovechen todo en el hogar. Y la mujer se encarga del rol tradicional de la conducción del hogar y de los hijos. Hoy día ya no es así. El artículo 275 del Código Civil habla de que son los dos los que deben de aportar económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación, a la de sus hijos, a la educación de los hijos, y que ya les corresponderá, según sus posibilidades, distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden. Aquí la ley no dice qué porcentaje debe aportar el hombre al patrimonio o la mujer, pero se entiende que si están casados bajo el régimen de bienes mancomunados, pues cada quien aporta la mitad, pero ya es entre las partes, entre los esposos, los que pueden determinar una cantidad, sobre todo en el caso de la mujer, que sea breve y con este término, porque por una razón muy sencilla, el hombre generalmente no está a cargo de la casa ni de los hijos, y la mujer tiene ese doble trabajo. El trabajo de su incorporación a la población económicamente activa, es decir, en la empresa, en la industria, en la oficina, y en cambio, y aparte de eso, el trabajo de casa. Nosotros los hombres salimos de la oficina, salimos de un trabajo y llegamos a la casa a descansar, pero las mujeres no. Llegan a su casa a otro trabajo, a ponerse al lado de la ropa, a plantear, a alistar los muestros de los niños, a hacer de comer, etc. Entonces, la participación del hombre debe de ser mayor en cuanto a la aportación económica. Muy bien. En la próxima semana, Ceci, me voy a referir en cuanto a cómo se dividen los bienes o cómo les pertenecen, atendiendo precisamente a esa aportación económica. Como puedes ver, es un tema interesante y ojalá que esto también sea interesante para tu público. Y muy interesante, demasiado interesante. Licenciado, me da gusto que trate este tema. Y si nuestro público tiene alguna duda, ¿a qué teléfono se pueden comunicar con usted? Con mucho gusto en las proporciones de la oficina, que está la orden, es 333-641-1405. Perfecto. Gracias, Lic. Cuídese. Nos vemos para la próxima. Un abrazo igualmente, Ceci. Si Dios quiere, a la próxima. Saludos. Gracias.